¡Suscríbete al canal! 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 Me han tirado, me han tirado, me han tirado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! Sí, sí, estoy cubriendo esto. ¡Oh! Hay muchisos por todos lados. Tenemos que deshacernos de estos ya, ¿eh? Que nos están viniendo más, tío. Sí, sí, lo sé, lo sé, pero... Hay que expandir, hay que expandir, ¿eh? Voy a expandir un poco con metal, ¿vale? Sí, 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 aguanta, 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 aguanta. Estamos en zona, ¿eh? ¿Aquí hay que aguantar? Sí, sí, tú aguanta, tú aguanta. ¿Te hace falta bote o algo? No. Bote, o sea, minis, pero como no tienes... No, no tengo, no tengo. Aguanta, aguanta. Voy a tirar a este. ¿Qué haces? ¿Cómo? He flipado, he flipado, he flipado. Pues nos van a venir, ¿eh? Toma el bote, tómate el bote. No paséis números por aquí, chavales. ¿Qué has hecho, batalero? No, 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 no me queda. Me han quedado... Jóetes. No, si gasta... Me ha gastado el último ahí. ¿Tú tienes o no? ¿El qué? Jóetes, jóetes. ¿Jóetes? No, no tengo jóetes. Está justo encima nuestra, ¿eh? Vale. No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. Están con minigana, ¿eh? Están con minigana, aguántalo. A ver si se asoman más de la cuenta. ¿Los estás viendo algo? Sí. Edita la pirámide, por favor. ¡Fua! Estamos muertos ya, ¿eh? ¡Oh! Vale, uno muerto. Buenas, qué buenas, qué buenas. Hay que tirarnos, ¿eh? Sí, sí. Hay aquí uno, hay aquí uno. Me he encerrado. Cuarenta y ocho. Guau, 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 guau. Aguau, aguanta, 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 aguanta. ¡Ey! Estoy con el pescado este, tú. ¡Qué pesados los pescados estos, macho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se puede, chaval! Anda, anda. Cúbrete, cúbrete como puedas. Vete a zona y cúbrete. El pescado, le va a matar el pescado. ¿En serio me va a matar el pescado? No, la tormenta le va a matar, yo creo. ¡Ey! En zona, estás en zona. No, 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 no está, no está. ¡Qué buena! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Qué buena, bro! ¡Vamos, vamos, vamos! No tienes más. ¡Qué buena! ¡Vete, vete para atrás, vete para atrás! ¡No! ¿Efe? No, 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 no. No, 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 no pinces en lo que estás pensando, joder, el culo. ¡Ey! ¿Has tenido un cubo? Aguanta, vuelta. No tengo match, ¿eh? Ya, ya, ya. Rompelé abajo. ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Victoria, chavales! ¡Ve! Gracias por ver el video.